Y hoy ya se pueden recoger los dorsales de la media maratón de Sevilla de este domingo. ¡Vamos allá! El guardarropa, por ahí puede pasar. Si atacó en la botana del corredor, aquí se le quiso. Bueno, pues ya he recogido el dorsal. Esto es una muñequera que te dan por botar una foto, elige muñequera borrita, muñequera con quema. Y a ver qué trae la bolsa. Ahí está el dorsal, 4, 6, 5, 3. Esto no sé lo que es. A una muestra de chumbo que pone debajo. Más cositas, más cositas. La camiseta. La camiseta es una camiseta que por el tacto, así a primera, no tiene mucho que envidiar a ninguna Luambi, o ninguna Lysel, o ninguna Rolly. El tacto, por mucho que le ponga aquí Joca, el tacto es muy de Rolly. Anda, mira, un cinturón de estos complementarios para entrenar. Esto nunca ha venido mal. Esto es para el guardarropa. Este gel lo he probado. Este gel de kiwi fresa, ¿no? Esto lo vería en kiwi. Este está buenísimo. Ya está, ya no hay nada más. Bueno, pues nada, a esperar que sea el domingo y que haya suerte. Muy buenas. 8 menos 10 de la mañana. No sé de absolutamente nada. Noche cerrada. Bueno, pues me salgo ya del coche y que no se veía una mierda. Mi segunda media maratón. La primera fue el año pasado, en 2020, en enero. ¿Y cómo acabó el mundo? A ver cómo se da esta vez. He entrenado menos, la verdad. He entrenado menos que el año pasado. Y bueno, la idea está rondando las dos horas. Y bueno, a ver qué tal se da la cosa. Vamos para allá. Hombre, ¿qué pasa? Buenos días, Elu. ¿Qué tal? ¿Qué tienes previsto hacer? Pues tengo previsto hacer la media maratón de Sevilla. ¿Cómo? No lo sé. ¡Ah, dos! Una hora cuarenta. A ver qué dice la élite de los kair. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy contento, con muchas ganas. Y nada, se da la camiseta con la ola. ¡Wow! ¡Hostia! ¡Está chulo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, hermano! ¡Ojo, ojo, ojo, eh! ¿Qué pasa, Elu? 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 Mucha calor, tío. Mucha calor, tío. ¿Qué pasa, Elu? No, hombre, yo quiero bajar de una hora y media. Yo quiero ir a cuatro, cuarenta. Y si voy bien, aprieto a cuatro, treinta. ¿Qué ritmo va a ser? No, yo vi este año bien tranquilo porque me estuve lesionado. No he estado... Nosotros vamos a empezar tranquilito y a lo mejor nos vaya moviendo, vamos a intentar... Pero vamos, no creo que vaya yo a bajar de lo que hice el año pasado. Yo hice unos 53, no creo que... No creo que la vaya a bajar. No, no, yo voy a rondar las dos horas, más o menos. Sí, yo creo que más o menos este año, más o menos. Bueno, vamos a empezar tranquilo ya. Porque ya se va viendo, ¿no? Exactamente. Me alegro verte. Igualmente, tío. Elu. Hola, ¿qué pasa, Borja? Hola, Elu. ¿Has comprado blacones? ¿Qué pasa? Que te salgas de mucha madre. Perfecto. Venga. Y yo, ¿qué pasa? Ahí vamos. El gordo que corre. Por favor, seguidme en YouTube, hombre. El que quiera. ¿Cómo estás? Yo por nada. ¿Qué pasa, hermano? ¿De normal? 15.000 en la media. ¿Cuánto está este año al final? 17.000. Tío, mira que abrieron el final plazo para apuntarse a la gente. 17.000. Y que he dicho son, tío. Abren plazo, pero con el precio más alto. Con el precio gordo ya. Porque queda ahí. Claro, la gente con el ansia, la quiero correr. A tope, a tope. Igualmente, tío, que ya lo veremos. Seguimos hablando. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Cuatro. Mira, tío. No hay privacidad en esta carrera. En esta carrera, mira. Aquí se graba todo. El seco y el hermano me voy a correr. Guajo. Guajo. Mucha suerte, chavales. Y vamos, a ver de 31.000. Cuando llegó. Cuatro. Juan, ¿qué pasas viewers a suerte? No. Ey cómo estamos equivocados. Bueno Juan, ¿qué�fahren tiene? Pues feliz, feliz porque hemos vuelto a la normalidad. o al menos eso parece mi perspectiva sobre 10 kilómetros controlados y del 10 eso es que nadie mira dos grandes dos grandes del ibiza del ibiza la pena tú también va a empezar con la excusa de yo no entrenado yo al menos de 10 minutos y nos vamos vaya hombre ahora hemos contado servicios en todo el país con un minuto maratón en la Sevilla con un minuto en la solita y el minuto en el primer nos atreta esperando disfrutar en un minuto con un minuto arriba con un minuto con un minuto y me da falta la gente que entrena muchos que salva tiempo de donde no hay de lo que no hay para entrenar para disfrutar por nuestra emoción para ricos aaaah Yo que llevo sin correr delante de verano, yo no se que va a pasar, no desconozco Entramos en terrenos desconocidos, entramos en terrenos desconocidos, es un pantano señora Santiago Molina que no lo hemos comentado, esta por ahí en la moto perdido de la mano de Dios grabando la cabeza de carrera, cuidado, a nosotros no nos ve seguro A nosotros no nos ve seguro, Juanma, dos Juan Manuel, ahora no me acuerdo, Artacho Artacho, dos Juan Manuel Artacho, vos estás acostado en su casa, el más sinvergüenza de todos los tiempos La barba más sinvergüenza del mundo La barba más sinvergüenza de Andalucía Vamos a ver Vamos a hablar de la Wapophobia Hablemos de la Wapophobia Por favor Yo no se que problema tienen los fotógrafos en general, de las carreras, la gente de mi gremio Que no nos hacen fotos, nos acaba de pasar uno y ha parado de hacer fotos cuando hemos pasado Hemos pasado y no nos han querido hacer fotos Aquí Wapophobia en la EDP Media Sevilla Lo buscáis en Wikipedia y sale una foto de los huevos corriendo en la media parada Ahí está Madre mía Música Hidratación El aire de reto chau es fundamental en la vida del tieso No tengo más nada que decir Aquí están los pobres, los pobrecitos, que a las dos entramos a trabajar y después está la gente rica, la gente poderosa, gente poderosa, que a las dos hemos reservado, ¿dónde? En el Goico. Siempre es tu sitio, tu hamburguesa. No le hagáis caso a la hamburguesa que os recomiende Santiago Molina porque no tiene ni idea de comer hamburguesa. Y los pobrecitos trabajan a las dos. ¡Qué trazo! Mi foto de polla. ¡Guape! 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 ¡Ataque! 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 ¡Ataque ya! ¡Ataque! ¡Echa foto! Ya ni los contratados. kilómetro 9, ya sin Paco, en el kilómetro 7 me ha dicho ello, dale tu yo estoy fatal aquí vamos bueno, comienza la segunda parte de la media, 11 kilómetros, ya con bastante calor y con 10 minutos las patas vamos tranquilo, eh? tranquilo? no, no, la cosa ha acabado la cuestión de llegar a cerveza igual correcto, correcto, pero apuntamos para eso si, te ronco, me voy a cargar buenas buenas está en el mundo de ya bu el ambiente por el mismo que de la primera vuelta quedan ocho y medio se nota, se nota, ya se notan los kilopuntios kilómetro 15 oiga, un poquito de agüita Bueno, empieza la parte guapa, la parte por el centro, últimos cinco kilómetros ya estoy vendando, estoy vendando, no mola, no mola, a los guineauras no mola nada el ayuntamiento, para que el cabrón no corte más árboles Don Santiago, como va eso, te gusta la meta, te la doy ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo va? Bueno, ya voy a ir reventar este Acreditación, acreditación ¿Pero te has parado alguna vez? No Los siete kilómetros primero con pago, largando fiesta de ti Ya lo verás, ya lo verás Ya había largado fiesta de, vaya la mierda de Astéricán, que puta Qué cosa más rígida, es como tener un brazo de topo, no podía girarlo El que ha ganado, solo O sea, como si dijera, yo salgo y así eso me seguí Santiago, un placer, ¿eh? Nos vemos en casa Ricardo Fibitación, 5 de noviembre en casa Ricardo Ahí está, nos vemos, Santi ¡Venga! 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 ¡Yi! ¡Venga! 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 ¡Oh, vamos! ¡Qué bien! ¡Venga! 100 metros. Reventar los últimos kilómetros. Los cendones, los dos me están matando, las rodillas, las rodillas y todo. ¡Señor Pesada! ¡Los vemos una pereza que hace un momento mejor! ¡Juanito Pesada! Toda la plana mayor del Ibiza. ¡Mira, mira, mira! Ibiza Internacional. ¿Qué pasa, chavales? ¡Dame mi punto ya! ¡Dame mi punto ya! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ah, bien! ¡Dame también me eche vaselina! ¡Ah, Pedro también la ha hecho daño, tí! ¡Pues si de este! Bueno, pues ya en el coche. Venga, para casa, duchazos y al cansar. ¡No, ahora a trabajar! Estoy reventado. Los dos últimos kilómetros han sido un suplicio. Me dolían muchísimo los tendones, pero muchísimo, muchísimo. Me tengo que mirar eso. Me lo he pasado muy bien. Los kilómetros que he ido con Paco me lo he pasado del carajo, vamos. Y me alegra conocer mucho a Borja. Digo que seguía ya en Instagram, pero que no lo conocía en persona y lo he visto hoy. He vuelto a ver a Juanjo. Otro grande de las redes. Me he encontrado con Santi Molina. ¿Qué decir de Santi Molina? Ha estado bien, quitando que me han dolido muchísimo los tendones. Todo lo demás está muy bien. Hemos ido un gran número de miembros del club, del Ibiza Runner. Y la verdad es que hay dos o tres que están corriendo demasiado ligero. Ya les voy a poner falta. Y nada más. Se acaba la media maratón de Sevilla. Y pronto más cositas. Trubetao. Hasta luego.